Bueno, adelantos hubo, ¿no es cierto?, pero gracias a toda la rehabilitación que se está haciendo, la cirugía que se hizo hace 3-4 meses, pero lamentablemente él sigue con los dolores, los inconvenientes para muchas cosas, el caminar, arrodillarse, no puede levantar peso, justamente tiene una lesión en la columna porque se le hizo una resonancia y son secuelas que van apareciendo y cosas que van a quedar en él. Y sí, la verdad que es difícil, es impotencia, porque son chicos que han salido una noche como cualquiera y terminar de esa forma por un inconsciente, por un borracho, 24 horas detenido, libre, y nuestros hijos, ¿quién hace justicia por nuestros hijos? Usted nos decía recién fuera de cámara que él estuvo mucho tiempo sin hablar, que recuerda a él que le contó después de muchos meses acerca de esa noche. Él, lo único que decía, mamá, no escuchamos nada, sentimos el ruido, yo pensé que no iba a caminar más porque las piernas no las sentía, me encontré con mi amiga, dice, al lado mío, yo la llamaba y no me contestaba. O sea que son cosas que eso psicológicamente lo afectó muchísimo. Era repetir siempre lo mismo, su mente perdida, hablar constantemente de lo mismo, cosa que yo lo dejaba que hablara. Porque yo pienso que de esa forma también él se podía desahogar. Después la fue a ver a Lourdes, al cementerio, para el día de los muertos. Fue la primera salida que él tuvo y caminó en el cementerio. Cosa que también le afectó después, ¿no es cierto? Por tener que ir a ver a su amiga en ese lugar, que no la había visto nunca más después del accidente, nunca más supo nada. En el hospital en principio dijeron que no porque tenía que hacerse cargo el seguro del auto. El tipo no tenía seguro, el hospital no se hizo cargo. Y bueno, empezamos los trámites y tratamos de ver para que lo podamos operar porque lamentablemente yo no tengo posibilidades y mi hijo no tenía ahorro social. Así que bueno, el 28 de enero supuestamente lo vieron operar. No lo operaron porque no estaban las cosas todavía. Ahora no dieron fecha para el 2 de marzo, que ahí supuestamente no van a operar. Que ruego a Dios que no operen, porque yo lo único que pido es que operen a mi hijo para que quede bien, para que él pueda trabajar. Yo soy madre sola con mi hijo. Y le pido a las autoridades que el tipo ese pague. Tienes que pagar. No puede ser que la causa quede así. Mi hijo está un año. ¿Para ser un año que también no está operado? ¿Y cuánto tiempo más va a estar así? A mí me da mucha impotencia, mucha impotencia, porque no hay nadie que te ayude, nadie que te diga, bueno, hagamos esto. Yo fui con las dos señoras a casa de gobierno porque no encontraba otra salida. Yo pensé que él me podía escuchar y no. No atendió los secretarios. Te atienden por teléfono. Y presentamos notas. Fuimos y me dijeron, no, el gobernador no está, no te puede atender. Venga otro día, presente otra nota. Ellos quedaron de llamarme por teléfono. Todavía estoy esperando la llamada. Porque yo lo único que, con todas las puertas se me cerraban, lo único que me quedaba era verlo a él. Que él me podía ayudar. Pero lamentablemente no fue así. Para mí, te digo que me da mucha impotencia, mucha impotencia. Ver a mi hijo así, que no puede caminar camino un poco y no puede caminar más. No puede estar mucho tiempo parado. No puede trabajar, no puede doblar la rodilla. Porque él tiene ese operado de la rodilla derecha. Tiene los ligamentos cruzados y no sé qué problema más tiene. Pero está pasando el tiempo y no pasa nada. Te juro que a mí me da mucha impotencia, mucha impotencia porque no tengo los medios para operarlo. Por eso pido ayuda, que me lo operen cuanto antes. Y el tipo que pague, que pague. Él tiene que pagar, no puede ser que ande libre en la calle. Tiene que haber justicia. Yo quiero creer en la justicia.